Segunda hora de la mañana en Es Radio, vamos a contarles cómo está el tiempo... ...pero ya les adelantamos que está enfriando... ...manera de ir a un sitio o a otro sin resfriarse, pues coger el tren... ...van en el tren tan ricamente... ...con esto de la llegada de la primavera, que la sangre altera y también la meteorología... ...RENFE ha preparado una promoción de 100.000 plazas para viajar en el mes de marzo... ...en este final de mes de marzo, con unos precios excelentes... ...tienen los concursos de Facebook, los billetes dobles de ida y vuelta... ...las noches de hotel, las experiencias gastronómicas... ...en fin, que lo tienen todo, renfe.com Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar. Bueno, pues el invierno se resiste, se resiste como es natural... ...porque no hemos terminado marzo, estamos a 25... ...así que hoy hay alerta naranja por nieve en toda la cornisa cantábrica y los Pirineos... ...sí señor, sí señor, como tiene que ser... ...que es esto de ya un calor agobiante, 27 grados en Murcia... ...si no vamos a ningún lado, poco está bien, pero... ...pero no, hay que prepararse para la Semana Santa. Hoy, de todas maneras, aparte de en el norte, donde va a nevar y donde no nieve lloverá... ...ya hay 35 provincias en alerta por vientos fuertes o muy fuertes... ...pero la cota de nieve va a estar en general entre 700 y 900 metros... ...es decir, que va a nevar en todas partes... ...y en Ávila, pues cuando llegue Suárez, los restos de Adolfo Suárez, pues estará nevada... ...Ávila, que está preciosa siempre y ya nevada, ya es que no cabe más. Temperaturas, empiezan a bajar en Canarias, pero muy poquito... ...y en el resto, más o menos se mantienen, mañana se notará más el frío, las nevadas, las lluvias... ...ahora en Madrid tenemos 7 grados, llegaremos a unos 14... ...la máxima, Murcia de nuevo, pero 23 grados... ...y la mínima, Cuenca, 1 bajo 0. Hasta aquí el tiempo. Bien, vamos a comenzar las noticias del Santander, como siempre hasta ahora... ...son las 7 y 3 minutos, con Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez... ...y es necesario, pues en fin, referirse a lo que está siendo un verdadero fenómeno popular... ...la despedida de Adolfo Suárez, un político al que la mayoría ni siquiera conoció en el poder... ...la mayor parte de los españoles ya nacieron, pues todos los que tienen más de 30 y algo... ...pues ya a Suárez no lo conocieron, a lo mejor oyeron hablar vagamente del CDS... ...pero votaron tan poco, que en fin, tan poco gran cosa... ...y entonces, ¿por qué se produce este fenómeno de las largas colas de la gente... ...pero de la gente corriente, nada de los delegados del poder autonómico local, patatín y patatán... ...la gente del pueblo de verdad, gente del común... ...gente mayor y gente joven, abuelos y nietos... ...más bien abuelas y nietos, porque había muchas chicas jóvenes... ...y muchas señoras mayores, entre otras cosas, porque nos entierran a todos... ...o sea, las mujeres viven más años que los hombres en España y también se notan estas colas... ...pero lo fundamental, ¿cómo interpretar este interés por algo que no conocieron... ...y que, sin embargo, les parece positivo por dos razones... ...primero, porque no robó... ...segundo, porque tenían una idea de España y era una época en que se podían hacer cosas conjuntamente, etcétera... ...bueno, quizá lo más llamativo es lo primero... ...es decir, que Suárez, que tuvo cosas, pero en fin, claro, al lado... ...no presidió, desde luego, un régimen de latrocinio, sino todo lo contrario... ...prácticamente todos los que estaban en UCD perdían dinero en la política... ...para que les gustaba y les gustaba el poder... ...y además, pues, hicieron un servicio a España muy grande... ...pero sobre todo, porque es que, claro... ...España está en una situación de tal desconcierto, de tal desorientación... ...que cuando se muere alguien, que parece que es el que simboliza la época en que España sabía dónde iba... ...bueno, pues, la gente se queda huérfana y acude a despedir al difunto, a su padre político, podríamos decir... ...es la única explicación que se me ocurre, y además me parece la explicación de verdad... ...nadie sabe lo que va a pasar en España el año que viene... ...con el frente abierto del separatismo catalán, ayer dio el mitir ante el muerto... ...A Artur Marte, mostrando que es un personaje... ...bueno, de lo peor, de lo peor, de lo peor... ...o sea, un personaje siniestro, o sea, que el odio a España llega hasta utilizar ya el cadáver de Suárez... ...para su miserable propósito político, que es hundir lo que hizo Suárez... ...hace falta ser, ser, pues eso... ...más... ...ahora, hay quien no le anda a la zaga... ...el gallo margallo no se pudo callar, porque el gallo margallo no se calla ni debajo del agua... ...o sea, el ministro de Asuntos Exteriores de Cataluña, el canciller en CAP, como le llama Javier Somalo... ...le contestó con las mismas... ...pero vamos a ver, Mariano Rajoy Brey, por los clavos de Cristo y María Santísima... ...y quieres echar del gobierno este inútil... ...pero échalo, pero del gobierno no, de España... ...o sea, mándalo de cónsul a Nueva Zelanda... ...los antípodas, para que esté lo más lejos posible de tu cercanía... ...porque todo lo que toca lo corrompe, lo ensucia, lo empuerca, lo anega, lo encharca... ...es que es una cosa... ...el hombre que está de cuerpo presente... ...cállate, diez minutos, margallo, cállate... ...si más demuestra que es un miserable, no seas tú tan miserable como más... ...nada, no puede resistirlo... ...no puede, tiene una propulsión en la epiglotis... ...que le llega a barbotar la primera memez que se le ocurre... ...que siempre es llevarle la contraria a un memo... ...pero hombre... ...de verdad, yo nunca he visto un gobierno con una media docena de inútiles... ...como el de Mariano Rajoy, jamás... ...ni en el de Zapatero... ...estaban las de cuotas, pero las de cuotas normalmente se callaban... ...había dos o tres que hablaban mucho... ...Biviana, Carmen Calvo... ...pero han dejado frases sueltas, pero es que este tío no para... ...hombre, sí, posaron, disfrazadas de tairas... ...con pieles prestadas en la puerta de la Moncloa... ...lo cual fue un espectáculo verdaderamente grotesco... ...pero... ...pero no hablaban todo el día, todo el tiempo... ...a propósito de cualquier cosa... ...y de lo que no tocaba hablar... ...en fin, vamos a quedarnos con lo fundamental... ...que es esta despedida absolutamente popular... ...realmente del pueblo llano, como suele decirse... ...a Adolfo Suárez, que es la persona que guió la transición... ...es verdad que con el guión de Torcuato Fernández Miranda... ...otro que murió... ...solo y abandonado en Londres... ...después de haber dimitido... ...porque con buen criterio dijo que en la Constitución... ...no cabía lo de nacionalidades... ...y qué razón tenía Torcuato... ...anoche hubo una... ...una tertulia... ...un debate que hizo Luis Herrero... ...que fue sensacional... ...vamos, realmente me choca... ...a Luis le encantan estas cosas de consenso y tal... ...ya lo saben... ...siempre nos reímos... ...él dice que yo soy muy radical... ...y yo que soy un pastelero... ...pero... ...usted es un pastelero... ...hace muy buenos pasteles... ...y ayer le salió una tarta de consenso... ...extraordinaria... ...si ayer estuvo Ignacio Camuñas... ...absolutamente soberbio... ...contando... ...cómo era realmente la UCD y Suárez... ...y él era de sus amigos de verdad... ...eso deberá near juntos... ...que eso ya es ser amigos... ...que era el soltero... ...de oro... ...le llamaban Nacho de noche... ...porque una vez o dos... ...estuvo en una discoteca... ...donde estaban relaciones públicas... ...un hermano de Adolfo Suárez... ...que le vino muy bien en la política... ...porque le fichó... ...a unas cuantas de la farándula... ...entonces naciente... ...Bárbara Rey... ...Maria José Cantudo... ...eh... ...cantantes... ...bueno... ...era una cosa... ...imponente... ...Nacho de noche... ...pobrecito... ...y salía a lo mejor... ...pues los primeros viernes de mes... ...pero en fin... ...que es una persona... ...del grupo liberal... ...de UCD... ...muy activo... ...y anoche estuvo brillantísimo... ...pero es que... ...yo... ...en fin... ...yo sé que decir esto... ...puede ser duro... ...de hecho a mí mismo me sorprende... ...es que estuvo bien Ana Sagasti... ...sí señor... ...las cosas como son... ...y hay que reconocerlas... ...ese enemigo de España... ...ese... ...sujeto del PNV... ...partido... ...fundado por el despreciable psicópata... ...Sabino Arana... ...bueno pues... ...pues estuvo muy bien... ...estuvo gracioso... ...estuvo ocurrente... ...es decir... ...como no suelen estar los del PNV... ...bueno hasta Marugán... ...dentro de lo que es Marugán y el PSOE... ...es decir... ...el PSOE siempre... ...con Suárez... ...lo más retorcido que puede haber... ...pues estuvo... ...aseado... ...discreto... ...que dada la envergadura de la Lidia... ...no es poco... ...que... ...que... ...que sesión tan buena... ...y al mismo tiempo que imposible de reproducir... ...porque claro... ...estamos hablando de... ...de... ...seniors... ...como... ...Camuñas... ...como Marugán... ...que yo creo que... ...cuando pusieron los leones de las Cortes... ...ya estaba allí Marugán... ...llevando el cemento para asegurarlos... ...Marugán llega allí... ...desde que yo tengo memoria... ...ya estaba llevándole el botijo... ...a los que hagan entonces la cosa sindical... ...y económica en el PSOE... ...una calamidad a todos... ...pero bueno... ...ahí estaba ya Marugán con su barba... ...y eso... ...y... ...y bueno... ...Camuñas... ...pues de los fundadores... ...realmente de UCD... ...el sector... ...liberal... ...Diana Sagasti... ...yo creo que... ...no sé... ...debe venir... ...pues de los... ...pastores... ...primeros del... ...bueno no... ...creo que este nació en Caracas... ...claro... ...claro... ...así está de Sandunguero... ...el toque ese caribeño... ...ya me extrañaba... ...digo... ...este... ...muy vascongado... ...no parece... ...claro es que tiene el entronque... ...este... ...claro... ...venezolano... ...eso le da esa alegría... ...absolutamente impropia... ...de su condición... ...bueno no... ...ayer... ...la verdad... ...estuvieron realmente... ...muy bien... ...sobre todo... ...contando la historia... ...como fue... ...muy llana... ...y decía Ignacio Camuñas... ...en un momento... ...particularmente... ...brillante... ...de por qué tanta gente... ...se agolpa y tal... ...dice... ...bueno... ...aparte de otras consideraciones... ...históricas... ...es que hay que reconocer... ...que es que a los españoles... ...pones un catafalco... ...y un difunto importante... ...y es que les encanta... ...ir a desfilar... ...y a darles la despedida... ...bueno... ...como es lógico... ...este es un viejo pueblo católico... ...bueno... ...que al menos era católico... ...hace unos años... ...y mantenemos esa costumbre... ...de las condolencias... ...pero es que en este caso... ...España tiene razón... ...en condolerse... ...porque de la política... ...que guió la transición... ...no queda absolutamente nada... ...que eran unos partidos... ...corrompidos hasta el tuétano... ...una casta política... ...que no hay por dónde cogerla... ...y por eso pues lo de ayer... ...el suntuoso pastel de consenso... ...que sirvió el obrador de Luis Serrero... ...bueno... ...es un manjar inédito... ...es imposible imaginar hoy... ...un tío del PSOE... ...un tío del PP... ...y un tío del PNV... ...no digamos de convergencia... ...que puedan tener ese diálogo... ...de ese nivel... ...con ese humor... ...imposible... ...o sea que muy bien Luis... ...has ganado 1-0... ...pero queda el partido de vuelta... ...vamos con esa... ...esa reacción popular... ...ya digo para muchos... ...verdaderamente sorprendente... ...para la familia... ...bueno... ...tiene que ser... ...verdaderamente emocionante... ...y sentirse gratificados... ...por todo lo que padeció... ...que fue mucho... ...en su vida Adolfo Suárez... ...especialmente en los últimos 25 años... ...y... ...y bueno... ...en general para España... ...pues un motivo... ...de meditación... ...vamos ya con esas noticias... ...el Santander... ...cuando se abre una puerta... ...se abren un montón de cosas más... ...se abren viajes... ...experiencias... ...ilusiones... ...y este año... ...se van a abrir con más fuerza que nunca... ...porque este año por fin... ...vas a tener la oportunidad... ...de estrenar un coche... ...con el préstamo Auto Santander... ...en mejores condiciones... ...y con todas las facilidades... ...porque este año por fin... ...van a cambiar las cosas... ...porque queremos ser tu banco... ...ven y te contamos... ...Santander... ...un banco para tus ideas... ...a las 8 de un punto de la mañana... ...vuelve a abrir sus puertas... ...la capilla ardiente... ...con los restos mortales de Adolfo Suárez... ...va a permanecer abierta... ...hasta las 10... ...cuando se proceda... ...al traslado de los restos mortales... ...del expresidente del gobierno a Ávila... ...donde será enterrado en la catedral... ...junto a su mujer... ...decenas de miles de personas anónimas... ...acudieron a rendir homenaje a Suárez... ...hasta bien entrada la madrugada... ...concretamente las 2 de la madrugada... ...cuando su familia decidió cerrar las puertas... ...filas kilométricas de ciudadanos... ...que esperaban en silencio... ...con emoción y agradecimiento... ...los que están ahora mandando... ...y del ejemplo que ha dado Adolfo Suárez... ...por eso estoy aquí... ...porque se están peleando uno para otro... ...para llegar al sillón... ...y todos son iguales... ...tiene que aprender un poquito de él... ...primeramente por honradez... ...que se apliquen el cuento ahora... ...los que están ahora en la política... ...fue trabajador... ...perdió muchas horas de la familia... ...por levantar a España de donde estaba... ...y luego para esto... ...para terminar como estamos ahora. Habla pueblo, habla... ...la canción que recordábamos ayer... ...de un grupo de Murcia llamado Vino Tinto... ...hay un artículo buenísimo de Manuel Román... ...en Libertad Digital... ...sobre las canciones de la transición... ...de ese año mágico del 77... ...que son también de una ingenuidad conmovedora... ...pero de una alegría... ...tenía una alegría entonces España... ...tenía una vitalidad... ...algo tremendo... ...nadie pensaba en irse fuera... ...aparte que había trabajo en España... ...es que la idea es que había que quedarse aquí... ...porque se iban a hacer muchas cosas... ...ahora lo único que hay que hacer es encontrar trabajo en el extranjero... ...no, ni universidades... ...ni fábricas... ...ni nada... ...o si inventan los jóvenes su propia empresa... ...o se tiene que ir... ...pero también en la casta política... ...claro, el rey... ...que es el más malo de todos... ...el que más traicionó a Suárez... ...y el que más ha fingido ahora... ...pero sigue siendo el más listo... ...es un borbón... ...es un superviviente nato... ...fíjense cómo se pegó desde el principio al cadáver... ...¿por qué? ...pues porque claro... ...Suárez representa la honradez... ...y como la casta política encabezada por su majestad... ...hoy es considerada por los españoles... ...un atajo de seres corruptos... ...con algunas excepciones... ...pero algunas, pocas... ...es decir que el sistema está corrompido hasta el tuétano... ...por el rey... ...por el PP... ...por el PSOE... ...no digamos ya por los nacionalistas... ...eso es lo peor de lo peor... ...pero claro... ...ver a los tres presidentes vivos... ...al tal Leopoldo Calzotelo... ...que ya murió... ...eh... ...claro... ...imponía... ...sobre todo a mí el que más me impone es Aznar... ...que sigue creciendo... ...y ya es tan alto como Felipe González... ...y está a punto de alcanzar a Zapatero... ...es un ejemplo para los pequeños... ...yo no sé cómo lo hace... ...pero mija... ...vean las fotos... ...o sea, no les engaño... ...está... ...es que cada mes... ...está más alto... ...en fin... ...pero... ...pero en general... ...esa imagen de toda España... ...todos los representantes de España... ...estaban allí ante el muerto... ...chico, esa cosa... ...aparte que nos gusta un entierro y un catafalco... ...como dice Camuñas... ...es que era una imagen decente, emotiva... ...o sea, no tenemos el protocolo militar de los norteamericanos... ...que lo bordan... ...pero vamos, lo demás lo hicimos muy bien". Junto a la imagen ya descrita y la voz de la calle... ...la de los tres expresidentes... ...rindiendo honores al presidente Suárez... ...en la escalinata del Congreso... ...a González, Aznar y Zapatero... ...se les vio hablar distendidamente... ...antes de la llegada del rey... ...la nota disonante del día la puso Artur Mas... ...tras pasar por la capilla ardiente... ...y dar el pésame a la familia... ...el presidente catalán... ...quiso sacar provecho de la muerte del personaje... ...algo que minutos después... ...le reprochaban Pepe, PSOE y Miquel Roca. El presidente Suárez nunca miró hacia otro lado... ...miró de cara, se enfrentó a los problemas... ...no dejó que simplemente fueran pasando... ...se enfrentó de cara a ellos... ...no miró hacia otro lado... ...ni los soslayó, ni los rehuyó... ...y creo que esto en este momento también... ...para todos nosotros... ...es un activo político... ...que deberíamos tener muy presente... ...en los momentos actuales. Este es un mal momento para... ...instrumentalizar la figura de Adolfo Suárez... ...Adolfo Suárez vale... ...por sí mismo y por su recuerdo... ...y por su presencia... ...y por todo lo que ha dejado... ...ahora... ...compararlo con algo a mí no... ...no me va... ...eh... ...le valoro por sí mismo... ...y por lo que él aportó... ...y por lo que él hizo... ...y de la manera que lo hizo... ...y con el estilo que lo hizo... ...y esto sí... ...pero... ...hoy no toca... ...esto era muy de Jordi Puyol... ...ahoy no toca... ...que luego lo que pió Aznar... ...es una frase execrable... ...toca lo que nos dé la gana... ...a los ciudadanos que toquen... ...habla pueblo habla... ...cuando te dejen... ...pero lo demás... ...dice para todos nosotros... ...quienes sois vosotros... ...los enemigos de España... ...lo que hubiera hecho Suárez contigo... ...es mirarte de frente... ...meterte en la cárcel... ...pero vamos... ...con absoluta seguridad... ...vamos... ...tan seguro... ...como que no hubieras hecho nada... ...de lo que estás haciendo... ...porque te hubiera metido en la cárcel... ...mira que sencillo es... ...pero... ...en Manila... ...mira que está lejos Manila... ...eh... ...por eso digo que hay que mandarlo... ...más lejos todavía... ...pues tenía que meter la pata a Margallo... ...Adolfo Suárez... ...eh... ...abordaría... ...la... ...la... ...lo que algunos llaman... ...la cuestión catalana... ...y otros el proceso... ...catalán... ...de la misma forma... ...que lo está abordando... ...el presidente de Rajoy... ...debe ser... ...dialogado... ...eh... ...entre las personas afectadas... ...y debe ser... ...resuelto... ...por toda la comunidad nacional... ...de verdad... ...es que es... ...es que... ...es que... ...es que... ...pero Mariano... ...por piedad... ...ya sabemos que desprecias... ...a los españoles... ...pero quieras que no... ...vas a tener que pedir el voto... ...el próximo año y medio... ...te lo vas a pasar... ...pidiendo el voto... ...bueno... ...haciendo... ...que tus chamberanes... ...lo pidan por ti... ...pero para ti... ...échalo... ...pero échalo... ...échalo sin piedad... ...sin indemnización... ...échalo para siempre... ...échalo a los avernos... ...échalo... ...no sé... ...a los leones... ...ni en Manila... ...se calla Margallo... ...es que no hay manera... ...es que... ...ni en las Filipinas... ...a Nueva Zelanda... ...Oakland... ...es el sitio ideal... ...para que Margallo... ...escriba sus memorias... ...bueno y vamos con la... ...noticia... ...porque claro... ...en España... ...se siguen degradando... ...las cosas... ...desde luego en tiempos... ...de Adolfo Suárez... ...el manifestante... ...le temía a la policía... ...nunca el policía... ...al manifestante... ...esto es un cambio... ...fundamental... ...con lo que está sucediendo... ...ahora... ...y hoy hemos conocido... ...lo conocemos a través... ...de las páginas de ABC... ...que la presencia de observadores... ...de derechos humanos... ...de la OSCE... ...vigilando a la policía... ...el pasado sábado... ...habría condicionado... ...la orden de aguantar... ...y no utilizar... ...pelotas de goma... ...mientras tanto... ...los sindicatos policiales... ...exigen a interior... ...el cese de los mandos... ...responsables... ...del operativo... ...por cometer errores... ...y de información... ...también... ...que pusieron en riesgo... ...la vida de los agentes... ...aunque había desplegados... ...1.750 antidisturbios... ...y 67 agentes... ...resultaron heridos... ...algunos de gravedad... ...sufriendo conmociones cerebrales... ...más de 30 puntos en la cabeza... ...o dientes rotos... ...si no hay ceses... ...dicen habrá movilizaciones... ...mientras tanto... ...ayer eran puestos en libertad... ...con cargos... ...18 de los 19 detenidos... ...en los disturbios... ...tras declarar... ...en los juzgados... ...de Plaza de Castilla... ...sólo uno de los arrestados... ...permanece en prisión sin fianza... ...a la puerta del juzgado... ...el líder del sindicato andaluz... ...de trabajadores SAT... ...Diego Cañamero... ...acusaba a Mariano Rajoy... ...de torturador... ...y afirmaba que la presencia... ...de la policía en las protestas... ...fue dice... ...una provocación... ...porque lo que el gobierno no quería... ...es que al día siguiente apareciera... ...Rajoy Timición... ...por torturador... ...por maltratador de pueblos... ...y porque está en contra... ...del 80% de la población... ...la policía no puede estar... ...en una manifestación... ...lindando con la gente... ...en la manifestación... ...una manifestación legalizada... ...pacífica... ...no puede estar... ...permanentemente cerca... ...de los manifestantes... ...porque una provocación... ...otra cosa que ha cambiado... ...los dirigentes sindicados... ...o sea entre Marcelino Camacho... ...trabajador de la Perkins... ...y Nicolás Redondo Urbieta... ...trabajador de la Naval... ...y esta... ...y esta patulea... ...había una diferencia... ...torturador dice... ...la policía una provocación... ...ahora enhorabuena eh... ...muchas gracias a los jueces... ...por soltarlos a todos... ...han rendido... ...como de costumbre... ...el servicio habitual... ...a la subversión... ...y a la falta de criterio... ...y de autoridad... ...muchísimas gracias señorías... ...están ustedes como siempre... ...a la altura que les corresponde... ...a la de toda España... ...que está a la altura del Betún... ...de ahí las colas... ...vamos a línea directa... ...Rosana... ...sí porque en línea directa... ...te están buscando... ...te están buscando... ...a ti... ...si tienes 15 puntos... ...del carnet de conducir... ...para darte el mayor descuento... ...que te hayan hecho jamás... ...haz clic en consultatuspuntos.com... ...manda el comprobante... ...de tus 15 puntos... ...y pagarás menos que nunca... ...en tu seguro de coche... ...o de moto... ...marca el 902-123-536... ...902-123-536... ...consulta condiciones... ...en línea directa punto com... ...una compañía Banco Inter... ...bueno... ...vamos a ver cómo está el tráfico... ...Vanessa Vallecillo... ...buenos días... ...buenos días Federico... ...en el centro de la capital... ...encontramos ya un tramo de retenciones... ...en la calle Santa Ingracia... ...en dirección Alonso Martínez... ...tráfico congestionado... ...en la avenida Gran Vía de San Francisco... ...en el acceso a la glorieta de Puerta de Toledo... ...y también en el paseo de Extremadura... ...y atención porque hoy... ...con motivo del traslado... ...de los restos mortales de Adolfo Suárez... ...a partir de las 8 de la mañana... ...el tráfico estará cortado... ...en el eje Prado-Gran Vía. Seguimos en la mañana... ...esto es radio... ...y con Mariano Alonso y Tania Alastra... ...seguimos contándoles... ...pues todo ese fenómeno... ...que tiene muchas variantes... ...y tiene muchas lecturas... ...como dicen los cursis... ...es decir, interpretaciones... ...o visiones diversas... ...pero que yo creo que obedece... ...sobre todo a la sensación de orfandad... ...que tiene la nación española... ...y el pueblo llano... ...de no saber que va a ser de España... ...el año que viene... ...pero... ...esto no es metáfora... ...es que es así... ...es que no sabemos... ...que va a ser de España... ...el año que viene... ...bueno... ...sigue... ...la cola... ...ha sido una cosa que ha sorprendido... ...a todo el mundo... ...y vamos a ver... ...lo que sucede hoy... ...pues en el traslado... ...de los restos mortales... ...de Adolfo Suárez... ...a Ávila... ...porque en su catedral... ...junto a su mujer... ...donde será... ...definitivamente... ...eh... ...enterrado... ...eh... ...ahier... ...comentaba antes... ...hubo una tertulia fantástica... ...en el programa de Luis Herrero... ...para que yo diga bien... ...no, que diga bien... ...que estaba Ignacio Camuñas... ...no me cuesta nada... ...porque es liberal... ...muy simpático... ...y es un tío de primera... ...pero que diga bien... ...que estuvo... ...bastante bien... ...que diga que estuvo bien... ...Maruán... ...esto me cuesta, ¿eh?... ...y que diga que estuvo bien... ...Ana Sagasti... ...pero es que estuvo muy bien... ...Ana Sagasti... ...y las cosas como son... ...claro, oyéndolos... ...la gente dice... ...bueno, ¿y por qué... ...teniendo esta gente... ...viva... ...en perfectas condiciones... ...tenemos que aguantar... ...los duelos de Soraya... ...bueno, eso demuestra la corrupción... ...de la política española... ...pero vamos con los actos... ...y con el calendario, digamos... ...de los actos de hoy... ...que también será complicado... ...ahora todos los políticos... ...quieren hacerse la foto con el difunto. A las 8 de la mañana... ...se reabre al público... ...la capilla ardiente... ...del expresidente del gobierno... ...Adolfo Suárez... ...fomento aprobado una orden ministerial... ...por la que el aeropuerto de Madrid-Barajas... ...pasará a llamarse a partir de ahora... ...a aeropuerto Madrid-Barajas-Adolfo Suárez... ...ayer en Casa de Herrero... ...se reunían en un programa especial... ...tres figuras vinculadas... ...a la etapa de Suárez... ...el socialista Fernández Maruán... ...el beneuista Iñaki Enas Agasti... ...e Ignacio Camuñas... ...que fue su ministro para analizar su figura. Es un hombre con una iniciativa política... ...excepcional... ...es decir, un hombre que le veías... ...caerse y se levantaba. A Adolfo Suárez le interesa... ...que la constitución salga... ...con el mayor grado de apoyo posible... ...de todas las fuerzas políticas... ...y ese compromiso que yo creo que tiene con el rey... ...y con el cual le devuelve un poco el favor. Yo creo que él, después de las elecciones del 15-177... ...se legitima ante las urnas... ...ya no es tanto el hombrecito del rey... ...sino que es él. Es verdad, y después del 79... ...es el hombre que como ya no es del rey... ...hay que echar... ...y hubo que hacer un golpe de Estado para echarlo... ...ahí estaban los socialistas... ...un solo hombre... ...mejor dicho... ...por orden de Felipe... ...ahí estaba Enrique Mujica... ...entrevistándose con el general Alfonso Armada... ...había sido el preceptor... ...el hombre del rey... ...y el alcalde de Lérida, Siurana... ...y luego comunicándole a Puyol... ...si se iba a oponer a un movimiento político-militar... ...para echar a Suárez. Esta es la realidad. O sea, cuando ganó unas elecciones, bien... ...ya democráticos, ya tal... ...pero ya ganarle las segundas y al PSOE... ...el rey estaba loco por gobernar con los socialistas... ...los socialistas estaban locos por gobernar como fuera... ...y tocar poder... ...y montaron la que montaron... ...el 23F... ...que lo repito... ...el 23F no fue un golpe contra la democracia... ...fue un golpe contra el presidente legítimo del gobierno... ...que era Adolfo Suárez... ...y ahí estaban... ...prácticamente todas las fuerzas políticas metidas... ...incluido, naturalmente, Su Majestad... ...que dejaba hacer. Luego salió... ...el venado de Tejero... ...que es que no se enteraba de que ya no hacía falta el golpe... ...que ya había caído Suárez... ...pero es que algunos no se enteran nunca de nada. En fin... ...mientras tanto... ...bueno, pues estamos viendo... ...eh... ...lo que hemos visto este fin de semana. O sea, la policía siendo agredida por los manifestantes... ...sinceramente, esto con Suárez no pasaba. En cuanto a la ley de seguridad ciudadana... ...que ha hecho este gobierno para disimular... ...su cobardía o inacción... ...frente a los violentos... ...pues es que encima es una chapuza legal. Un informe redactado por dos vocales... ...del Consejo General del Poder Judicial... ...sobre la ley Fernández de Seguridad... ...ratifica que la reforma es, dicen, de dudosa legalidad. El texto pendiente de aprobación... ...que no es vinculante... ...critica las nuevas competencias... ...de los vigilantes privados... ...el que se considera una falta... ...la pérdida reiterada del DNI... ...o que se pueda pedir la identificación... ...de los posibles delincuentes. Bueno, aquí se mezclan dos cosas... ...la tontuna de algunos tíos que están ahí... ...porque tiene que haber de todo en el Consejo... ...son de estos jueces progres... ...de lo que llaman el derecho alternativo... ...que es la alternativa al derecho... ...la falta de derecho... ...y de sentido común... ...a ver si no se va a poder identificar... ...a los delincuentes... ...entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Los hacemos vocales del Consejo del Poder Judicial? ...hombre, no tener el carnet una vez, dos veces... ...bueno, le puede pasar a cualquiera... ...ahora, no llevarlo nunca es mala señal... ...se puede decir... ...bueno, hasta qué punto es grave... ...pero que bueno no es... ...no es bueno... ...y ahora, menos que nunca... ...en lo de los vigilantes privados... ...creo que tienen razón... ...pero en fin... ...mientras ayer tuvieron lugar unas elecciones... ...en el ámbito de la patronal... ...son muy importantes... ...más que nada porque la única patronal que funciona... ...las únicas empresas que crean empleo... ...son las de Madrid... ...y por lo tanto... ...a diferencia de Rosel... ...que preside una entelequia... ...eso que llaman la COE... ...y él mismo no sabe si es separatista catalán... ...si es unionista... ...si es de entretiempo... ...si es de primavera-verano... ...de otoño-invierno... ...no es nada... ...lo que necesita es un peluquero... ...pues Arturo Fernández sí es el hombre... ...digamos, de los negocios en Madrid. Ha sido reelegido presidente de CEIN... ...con un respaldo de más del 62% de los votos... ...su rival Hilario Alfaro... ...obtuvo el respaldo del 35% de los electores... ...mientras que un 2,5% votaron en blanco... ...entre los nombres incluidos en la lista de candidatos... ...a la junta directiva propuesta por Fernández... ...destacan la esposa de Ignacio González Lourdes Cabrón... ...y el de su hermana Pilar... ...la mayoría de los presentes han felicitado a Fernández... ...quien les ha agradecido su confianza... ...y el gran trabajo de su equipo. Claro, ha ganado de una manera tan abrumadora... ...si es que la decadencia de 5 días es brutal... ...o sea, ha bastado que 5 días y prisa apoyaran al faro... ...aparte de acordarnos del mengele del área... ...para que no lo votara nadie... ...un fracaso estrepitoso de las fuerzas del progreso... ...que son del regreso... ...pero se ha pasado, eh... ...se ha pasado, Arturo... ...ahí en la composición vocálica... ...te has pasado. En fin... ...eh, vamos con el enésimo ridículo... ...del ministerio que llaman de defensa... ...hay que, hay que defenderse del ministerio de defensa... ...sobre todo si vuelas en sus aviones... ...porque te dejan tirado... ...o te dan un disgusto horroroso... ...el último a la reina... ...pero si es que ya fallan cada 15 días. Defensa ha ordenado al Ejército del Aire... ...un plan de renovación de la flota de aeronaves... ...y revisar su mantenimiento... ...Morenés quiere que la flota pueda ser utilizada... ...para los desplazamientos de personalidades del Estado... ...en los últimos cuatro meses... ...se han registrado cuatro incidencias... ...en aviones que transportaban autoridades... ...el último incidente con la reina Sofía... ...en su regreso de Guatemala... ...el pasado fin de semana. Bueno, eh... ...hombre, ha habido un incidente estético... ...que es ver a la reina con unas sandalias... ...vagamente mayas... ...que también... ...también, ¿no?... ...pero... ...en fin... ...se hacen vegetarianas... ...vuelven a la ortodoxia... ...se disfrazan de mayas... ...bueno, el Papa Juan Pablo II... ...y era santo... ...se puso las plumas de indio... ...o sea, no como maruendas... ...sino de indio de verdad... ...o sea, que le dieron de no sé qué tribu... ...todo ese penacho de plumas... ...que llevan en las películas... ...bueno, y los juguetes de los niños... ...y se lo puso el Papa... ...pues, ¿por qué no se va a poner unas sandalias mayas?... ...en Guatemala, además... ...bueno, y luego... ...el misterio del avión desaparecido... ...bueno, pues parece que se está resolviendo... ...lo siento por los que tenían ya... ...los programas preparados... ...la puerta del más allá... ...el triángulo de las Bermudas... ...la desaparición... ...la cuarta dimensión... ...la quinta puerta... ...pues no... ...pues al final va a ser todo bastante más prosaico. El primer ministro de Malasia ha confirmado en rueda de prensa... ...que el avión desaparecido se estrelló en el Índico... ...y no ha habido supervivientes... ...este anuncio pone fin a las especulaciones... ...después de la aparición de varios restos flotantes en el océano... ...detectados por satélite... ...aunque no explica las causas... ...antes del anuncio la compañía enviaba a los familiares... ...un mensaje de texto para informar de lo ocurrido. No parece así muy formal... ...pero he intentado saber en Malasia cómo se comunican... ...porque aquello es muy grande... ...muy complicado. Hombre... ...una llamada... ...una visita... ...aunque sea el concejal del distrito... ...el policía más próximo... ...parece una cosa más humana... ...pero Asia es muy... ...Asia es cruel, ¿eh? ...en fin... ...bueno, esto... ...lo siento por los ufólogos... ...pero la verdad es que... ...esto no va a dar mucho de sí... ...si fuera Estados Unidos... ...lo que harían ahora es recomponer el avión entero... ...porque a diferencia de aquí... ...que en el 11 me desguazaron todos los trenes... ...en Estados Unidos si se cae un avión... ...al mar... ...lo sacan... ...a piezas del fondo y lo reconstruyen... ...aunque les cueste tres años... ...para saber cómo tal... ...si hubo una bomba, si fue un fallo... ...o sea, no va a estar la caja negra... ...reconstruyen el avión... ...pero entero... ...o sea, como aquí... ...claro, es que allí querían averiguar la verdad... ...quita parla... ...vámonos a ver cómo está la prensa... ...económica... ...como siempre con la caja... ...en la caixa revolucionamos la forma de relacionarnos con tu negocio... ...porque ahora un gestor especializado irá a verte personalmente... ...para ayudarte a realizar tus gestiones sin que tengas que desplazarte... ...descubre todas las ventajas de tener la oficina de la caixa en tu negocio... ...en caixanegocios.es... ...en persona. Luis Fernando Quintero, muy buenos días... ...muy buenos días, Federico. Sí, bastante les importa. Bueno, pues estos mismos, que también cantan, como digo, en el Camp Nou, se endeudan... ...o tienen una deuda de 5.400 euros más, cada uno de ellos, desde 2007. Es una de las conclusiones que se puede extraer del informe que publica Libre Mercado... ...titulado Cataluña es la autonomía que más endeuda a su población durante la crisis... ...atendamos a que su deuda ya supera los 57.000 millones, es la más alta de España... ...y supone una media de 7.565 euros por cada uno de sus habitantes... ...que son 5.400 euros más que en 2007. No está mal, o sea, que antes debían 150.000 pesetas, ya debían 1.100.000. Así es, en 7 años. Muy brillante, ¿eh? En solo 7 años, en parte el tripartito y en parte el brillante Artur Mas... ...pues ahí están. Todo eso con la independencia de España tiene una ventaja, que es que lo tendrán que pagar ellos. Así es. Siento por Pepe García Domínguez y la gente de Ciudadanos que no lo merece... ...pero ya se podrá... a eso se les podrá ayudar a españoles en el extranjero, etcétera. Pero, pero lo tendrán que pagar, y si no pagarán por ahí como, no sé... ...Argentina en los años 80, 90, con la deuda cuesta. Y así continúan, vengan independencias y vayan a los patrióticos. Ah, eso por supuesto, porque lo que se debe, se debe. Sí, sí. Y además en el mundo exterior te la guardan. Dice, a este no hay que prestarle porque no paga. Bueno, pues esto es sobre Cataluña, Federico. Una de las noticias que aparece hoy en todas las portadas de los diarios económicos, como no podía ser de otra manera, es la reelección de Arturo Fernández como presidente de CEIM. ¿Cómo lo da cinco días? Pues, curiosamente, es el que le dedica la foto más grande en portada. Claro. Ayer era el que... Ayer apoyaban al perdedor. Y hoy, ¿cuál es el titular? Cuatro años al frente de CEIM. Arturo, coma, cuatro años al frente de CEIM. Ah, Arturo, o sea, como si fuera el rey Arturo, o Arturo Fernández, el gran actor, ¿no? O sea, Arturo, de confianza, que era el que querían derribar ayer. Sí, señor. Hoy ya es Arturo, nuestro amigo Arturo. Y hoy, el que quiere, digamos, meterle un poco el dedo en el ojo al reelegido presidente es el economista, dice, Fernández vence las elecciones de CEIM pese al caso Aneri. Saca a relucir este caso que, no sé si recordarás, ese enfado provocó en Arturo Fernández ya cansado de... Ah, pero era de lo que le sacó Hidalgo. Sí, esas acusaciones de que se había llevado parte de los fondos dedicados a la formación en Madrid, de las subvenciones de Madrid. Pero eso es un problema de Aneri. Sí, señor. No sé, y del señor este, pájaro. Sí, 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 del empresario. No de Arturo, como dicen en prisa. No, Arturo. Vas a ver, en la copa de Navidad de la CEIM, primer invitado, Juan Luis Cebrián, y segundo, el que sea director de cinco días de entonces, que vete tú a saber. ¿Cómo proveerán esa vacante? Lo veremos y aquí lo contaremos. Madre mía. Bueno, veo que Televisión Española sigue bien. Sí, ha perdido 113 millones, una pérdida por encima de lo que ya tenían previsto perder. ¿113 millones más? Sí, señor. A ver, explícame eso. No, ha perdido 113 millones, que es más de lo que tenía presupuestado, y lo que hace que se acumulen en 2013 unos números rojos de 245 millones en los últimos tres años. Quitaron la publicidad para que Antena 3 y Tele 5 pudieran repartirse mejor el pastel, y además hicieron la ley de no poder hacer publicidad en cadena para eliminar las pequeñas. Así es. Y luego dirán que no cobran del duopolio. Hicieron una ley en julio prohibiendo la absorción de la sexta por Antena 3 en julio, y en agosto la permitieron, el mismo gobierno. Esto es los milagros de Mauricio Casals, que no es santo porque no se ha puesto. Pero, o sea, ¿cómo es posible que un gobierno que considere ilegal una cosa en julio diga que en agosto es legal? Las mismas empresas. Pues tú me contarás. Esperemos, de todas maneras, no habrá mucha preocupación porque Hacienda va a abrir los ordenadores de las pymes en busca del fraude fiscal. Sí, hombre, sí. Sí. Ah, pero les quedan ordenadores, no los han tenido que vender. Es el titular de apertura en expansión. Yo lo que quiero es que le abran la cabeza, metafóricamente hablando, al comité de árbitros a ver lo que tienen dentro. Porque hay, aparte, mucha maldad y mucho serrín, ¿eh? Pagarán sus impuestos. ¿Estos? No, seguro. ¿Quién le cobra a un árbitro? Y si luego te hace un favor, acude tus amores, dice, bueno, vamos a ver. O sea, yo le voy a perdonar a usted esto, pero el rayo no baja. No baja el rayo, ¿eh? No baja el rayo. Es que son 14.000 euros los creativos que pagaban, más la multa, nos vamos a 30.000. El rayo no baja. Palabra, ¿eh? Bueno, pues lo veremos. Si no, le reaprobo la inspección. Capaz eso. Hombre, pero vamos. En La Caixa revolucionamos la forma de relacionarnos con tu negocio. Porque ahora un gestor especializado irá a verte personalmente para ayudarte a realizar tus gestiones sin que tengas que desplazarte. Descubre todas las ventajas de tener la oficina de La Caixa en tu negocio en caixanegocios.es. Caixanegocios en persona. Vicente Aspitarte, buenos días. Buenos días, Federico. Ahora la culpa de lo que hizo un diano la van a tener los jugadores del Madrid. Volvemos a los clásicos. Los niños de hoy en día ya no quieren ser jugadores de mayores, ya quieren ser árbitros que son los protagonistas de este negocio y de este espectáculo, ¿eh? Sí, pero son los protagonistas malos, despreciables, así, tontos. Hijo, no seas árbitro. No seas político ni árbitro. Ni árbitro. Recordemos el pasado domingo, tras el clásico, Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos ejercieron su libertad de expresión y simplemente expresaron. Uno dijo que esperaba que no le arbitrará más ese árbitro y el otro dijo... Bueno, yo también lo espero. Pero que no hubo ni calumnias, ni insultos, ni nada. Y tenían motivos. Sí, pero no hubo, pero no lo hubo. O sea, no hubo violencia verbal por ninguna parte y ayer Sánchez Arminio, recordemos, el jefe de los árbitros junto con Díaz Vega... El arminiato, que es el brazo armado del Villarato, que es el que al final asegura que el Barça pueda estar en la liga, porque si no, no estaría. En el mejor de los casos estaría a cuatro puntos del Madrid. Pues ha chivado. O sea, ha chivado a la federación, al comité de competición y vamos a ver por qué. Probablemente le caiga una sanción, puede haber partidos, pero probablemente le caiga una sanción económica a Sergio Ramos y a Cristiano Ronaldo. Va a ser muy interesante si le cae la sanción económica, sobre todo a Sergio Ramos, porque utiliza incluso las mismas palabras que utilizó Piqué hace unos meses y por las cuales fue absuelto por este comité de competición. Bueno, y cuando le pisa a Busquets la cabeza a Pepe, sobre esto no dicen nada los árbitros. No, porque hay que decir que el Real Madrid ha recurrido la tarjeta roja a Sergio Ramos, mandando una serie de vídeos, pero no ha pedido que haya nada contra Sergio Busquets. ¿Y por qué lo tiene que pedir el Madrid? Tampoco ha pedido que multen a Cristiano ni a Ramos. Aparte que el Madrid ya se sabe que es de Pitimini, pero... Hay que decir que en este caso es verdad que es Sotoboche, pero el Real Madrid está apoyando lo que están diciendo Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos, como no puede ser de otra forma, pero en este caso por lo menos está mostrando cierto apoyo hacia sus jugadores. Bueno, al menos sí. Esta vez casi ya se nos los ha apuñalado. Hay mucho malestar, desde luego por el arbitraje de Undiano Mayenco, porque además recordemos, fue el árbitro del primer clásico, que ya no solamente es que haya controversia con los tres penaltis el otro día, sino que además recordemos el penalti que no pita en el Camp Nou a Cristiano Ronaldo, que era el más claro de los cuatro. El más claro de los cuatro. Y solamente decirte que ayer los que fueron a ver el partido en Almería pagaron bien su entrada por ver el espectáculo de Aiza Gámez. Tres penaltis que no eran pitados y un gol mal anulado. O sea, un escándalo, vamos. Victoria para la Almería. Bueno, eh... La jornada empieza hoy sin solución de continuidad. ¿Hoy qué partido hay? Hoy tenemos Málaga Español y el Chalétic. Mañana juegan Madrid, Barça y Atlético de Madrid. Bueno, pues nada, lo llevaremos con paciencia y dignidad. Gracias, Vicente Aspitarte. Noticias de cercanía y a partir de las ocho, el tiempo, noticias y tertulia.